A las doce de la tarde saludamos al doctor Andrés Puerto, el es médico de la Universidad Industrial de Santander en la ciudad de Bucaramanga, alergólogo clínico de la Universidad de Antioquia y ha publicado varios trabajos sobre alergias. Es el indicado para el día de hoy hablar sobre esto, las alergias, porque el ocho de julio, como lo dijimos el lunes pasado, se conmemoraba el día de las alergias en todo el mundo. Así que hoy vamos a alargar todo este tema de las alergias. Doctor Andrés Puerto, bienvenido a Salud y Algo Más. Buenas tardes a todas las noches y gracias por la invitación. Pues doctor, yo tengo una pregunta que creo que puede surgirle a cualquiera de nuestros oyentes y es, ¿cómo saber que somos alérgicos? Necesariamente para uno saber que es alérgico, ¿alérgico tiene que haber pasado por síntomas o haber pasado por un episodio de un mal rato con alguna comida o con algún fármaco? Bueno, las alergias pueden ir desde las alergias leves, donde al contacto con sustancias o no el consumo de alimentos, presentamos algún síntoma, ya sea rasquina, roncha, dificultad para respirar, síntomas aislados, hasta una alergia grave cuando unen todos estos síntomas al mismo tiempo, dificultad para respirar. Doctor, denos un segundo, un segundo, porque la información que usted nos está dando está muy importante y es muy importante y así vamos a seguir un rato el programa y tenemos una conexión de internet muy débil con usted, entonces ya le vamos a remarcar. Carolina, estábamos hablando y decía el doctor algo muy importante sobre las alergias y es que, bueno, hay veces que sí pasa porque uno tiene un síntoma y le toca, pero también uno puede hacerse exámenes que le lleven a uno a comprobar si uno es alérgico a algo o no. Sí, yo sé que esos exámenes, Camila, porque sigo a los doctores, ellos, esos exámenes como que haga de cuenta, le inyectan, creo que si no estoy mal, le ponen unas inyecciones de diferentes tipos de alimentos, son muchísimos pinchazos en el brazo o en el cuerpo para ver la persona cómo reacciona, entonces haga de cuenta, a usted le inyectan un poquito de polen y si ahí se inflama y se dan cuenta que es polen, le inyectan un poquito de otra sustancia y así van ellos detectando qué tipo de alergias hay, pero el problema, y le cuento mi caso, Camila, es que a mí, por ejemplo, la alergia no me da inmediatamente, me da hasta las siguientes 24 horas, entonces es más difícil porque imagínese cómo hace uno para saber qué le pasó. Mientras nos conectamos con el doctor, le voy a contar una vez que me pasó a mí con unas uñas, me puse unas uñas de estas que son de pegante como postizo y el pegante me generó tanta alergia que al otro día cuando me levanté no podía abrir los ojos, estaba casi completamente ciega de la inflamada que estaba y empecé a pensar, pero qué comí, qué comí, qué comí, era el pegante, pero me di cuenta hasta 24 horas después, entonces las alergias llegan a ser hasta más delicadas porque uno no sabe, creo que ya tenemos al doctor. Sí, ya está ahí, doctor, nos estaba contando entonces cómo hacer para saber si somos alérgicos a algo sin tener que pasar por un mal episodio. Mira, las alergias pueden ir desde las leves, donde al contacto con alguna sustancia, ya sea en el aire o en contacto con piel o con el consumo de alimentos, podemos tener síntomas aislados, ya sea dificultad para respirar, ronchas en todo el cuerpo o un malestar abdominal hasta una alergia grave donde se juntan todos estos síntomas con estas sustancias, al mismo tiempo se presentan los síntomas y en estos casos puede correr el riesgo de la persona e incluso llevarlo a la muerte. Mire, doctor, yo te estaba contando un caso que a mí me pasó y es que yo me puse unas uñas postizas y definitivamente lo postizo no va conmigo porque usted no se imagina esos ojos como se me pusieron, pero el problema es que no fue inmediato, sino a las 24 horas de reacción, doctor. ¿Cómo hace una persona a la que le da una reacción tan larga para identificar qué fue? En esos casos, la primera impresión que uno puede tener como especialista es que el paciente le indique que con el contacto con cierta sustancia presentó los síntomas. En tu caso, así hubiera sido 24 horas antes, fue como la acción que lo más probable le desencadenó los síntomas porque por lo general el paciente tiene muy claro qué fue lo que tuvo de contacto o ingirió o algo nuevo que haya ingirido que le generó los síntomas. Incluso el paciente lo que hace es esperar y vuelve y repite a ver sin consultar al médico para ver si fue esa situación lo que le generaron los síntomas. Mira, doctor, que me surgió una pregunta y es, ¿tiene algo que ver el tipo de alimento? Bueno, supongamos que si uno es alérgico a la naranja, que la naranja sea una naranja más amarilla y la otra más naranja, o sea, ¿eso tiene que ver? ¿Por qué lo digo? Porque conozco a una persona que es alérgica a la naranja, pero una vez se le dio naranja combinada con zanahoria y ahí ya no fue alérgico. ¿Cómo saber o cómo mirar esos componentes? Mira, lo que se observa en el caso de los alimentos, más que con los componentes, es la cocción a la cual se hace el alimento. Hay ciertos pacientes que con el consumo de sustancias muy horneadas no presentan síntomas, pero medianamente cocidas o incluso crudas es donde se presentan los síntomas. Les voy a poner un ejemplo, el huevo. Un niño que sea alérgico al huevo puede tolerar formas horneadas del huevo, como por ejemplo el pan, pero si tú le das huevo revuelto o le das ponqué con glaseado, el niño va a presentar síntomas. Hablo del glaseado, pues este es clara cruda y le puede generar los síntomas. Y esto sucede porque el niño es alérgico al huevo y estas proteínas cuando se exponen al calor generan un cambio en la conformación de la proteína del huevo y por ende ya no es reconocida por el cuerpo. Entonces valdría la pena, por lo menos en el caso que me pones, mirar si fue que esto fue cocido y alteró las proteínas de la sustancia en la cual era alérgico y por ende no presentó la alergia. Interesante. Mire, doctor, tenemos a Ana en la línea. Ana, ¿qué le quiere preguntar al doctor Puerto? Hola, muy buenas tardes. Es que quiero preguntar algo con respecto a la penicilina. A mí me hicieron una vez la prueba de la penicilina y salí alérgica. ¿Ya de por vida quedó alérgica a la penicilina? Esa es una muy buena pregunta y aprovecho para hacer la aclaración. La alergia a la penicilina, nosotros hacemos las pruebas siempre después de, no antes de, antes de o después de la reacción. Dado que cuando hacemos pruebas antes de, la prueba puede salir positiva, pero lo único que nos está diciendo es que el paciente reconoce. Pero la alergia verdadera son síntomas más una prueba positiva. En el caso específico de la penicilina, en ningún documento está indicado que se deban hacer pruebas en urgencias. Nunca jamás se deben hacer este tipo de pruebas. Primero, porque no está indicado. Segundo, porque se hacen mal. La persona no está entrenada para eso. Y tercero, porque las pruebas de penicilina se hacen después de que tenga la reacción. Y aclaro, por menos, algo que ya está establecido por estudios, de 10 pacientes que dicen ser alérgicos a la penicilina, solo uno es verdaderamente alérgico. Y el hecho de catalogar un paciente con alergia a la penicilina le bloquea más de 15 a 20 medicamentos. Mira, doctor, nos preguntó un oyente. ¿Cómo saber si es alergia o es sensibilidad? Bueno, la alergia es una reacción, son síntomas con una prueba positiva. La sensibilidad, lo que les estaba comentando respecto a las pruebas. Yo con hacer unas pruebas sin que el paciente tenga ningún síntoma, estoy demostrando la sensibilidad, es decir, el reconocimiento por parte del cuerpo. Y la alergia son síntomas que tenga el paciente con una prueba positiva, ahí se confirma la alergia. Bueno, mire, doctora, vamos a hablar de un caso hipotético. En este momento, ¿cómo algo y se me empieza a inflamar la lengua que le pasa a muchas personas o se me empieza a cerrar la tráquea? Sé que los quienes son muy potentamente alérgicos tienen un epipen, que es decir, como una inyección, que lo que hace es inmediatamente abrir la tráquea. Pero si yo no sé y me acaba de dar, ¿qué debo hacer? Bueno, en esos casos tenemos una alergia grave. Podríamos estar ante una anafilaxia si tiene este y otros síntomas asociados. Tenemos la dificultad para respirar, tenemos el compromiso de la vía aérea, también tenemos la de la lengua. Ese paciente tiene que irse urgente, rápido, para el servicio de urgencias, dado que el único medicamento que está indicado en estos casos se llama adrenalina. Y este es el medicamento que se debe administrar. Y aprovecho esta entrevista para hablar con los médicos y todo el personal de salud que está en servicio de urgencias, que este es el único medicamento que de primera línea se debe administrar en casos de alergia grave, es decir, de anafilaxia. Doctor, ¿qué debemos hacer si nosotros llegamos a encontrarnos en un episodio de una persona que es alérgica a algo y que empieza a ser de pronto sarpullido o que empieza a perder la respiración? ¿Cómo debemos actuar? ¿Debemos darle agua? ¿Debemos comprar alguna medicina? ¿Qué podemos hacer? Ante el episodio que nos mencionas en la entrevista, siempre lo que digo es dirigirse al centro de salud más cercano, que es donde tienen los medicamentos, no dar agua, porque puede ser un paciente que está en curso de un edema de laringe, es decir, se está cerrando la garganta y lo podemos ahogar a este paciente. También puede estar presentando síntomas gastrointestinales, entonces no darle ningún tipo de medicamentos. La gente opta por tomar antialérgicos esperando que se mejoren, pero si estamos ante una alergia grave, este paciente tiene que ser rápidamente atendido en urgencias. De hecho, estos pacientes tienen que pasar derecho a reanimación si están ante una alergia grave, porque en cuestión de minutos este paciente puede complicar, incluso se puede morir. Mire, doctor, yo lo seguía en las redes sociales, el otro día estábamos viendo el caso de una influencer muy conocida en Bucaramanga, que usted la mostraba. Ella tiene 10 gaticos, no tiene 3, ¿no? Es 10, tiene 10 gatos. Y ella es ultra alérgica a los gatos y comenzó con uno o con dos gaticos y ya va en 10 porque usted le ha manejado la alergia. A mí me interesó mucho, aprovechando que tenemos la entrevista, que usted nos cuente a esta gente que tiene la alergia al gato y que le dice a uno, mi pareja ahora tiene gato, soy yo o el gato, ¿no? O sea, más o menos le dicen a uno así. ¿Qué podríamos nosotros decirle a esos oyentes que tienen alergia a un tipo de animal? ¿Se puede tratar y la persona tener su mascota si tiene pasión y amor por los animales? Por supuesto, este caso es un caso muy interesante. Las alergias pueden ir, como les mencionaba al principio, de alergias leves, donde pueden tener síntomas nasales en los ojos, incluso en el asma o en la piel, hasta casos graves donde yo tengo un paciente que un gato se le acerca y le genera dificultad para respirar, arrocharse todo el cuerpo, es decir, una alergia grave. Pueden ir como en ese espectro. En el caso de esta paciente, cuando la conocí tenía dos gatos, los gatos le generaban rinitis, se le hinchaban los ojos, era imposible para ella tener ese contacto tan cercano. Se le hicieron pruebas y presentó positividad al gato, se le hició una inmunoterapia y lo mismo puede hacerse con pacientes que tengan perros, que tengan caballos, que tengan alergia a los ácaros, que tengan alergia a polenes. Y lo que nosotros hacemos ahí es darle una vacuna mensual, si es subcutana oral, todos los días, por tres años. Y lo que vamos a generar es que inducimos una tolerancia a esta sustancia y por ende este paciente, pues los síntomas van a mejorar y va a tener una mejor calidad de vida. Y este paciente, como les menciono, tenía dos gatos y en este momento tiene diez y anda muy feliz. Por supuesto, uno puede tener una alergia por un tiempo y esta alergia después superarse. Por ejemplo, en el caso de los niños, por lo general ellos tienen las alergias al huevo o a la leche en los primeros años y ya después superarlas. Una alergia que sí, un gran porcentaje no es superada es la alergia al maní o también a las leguminosas. Mire, aquí nos dice, ¿es posible desarrollar alergias ya adulto? Ejemplo, antes no daba alergia a la picada de las avispas y ahora sí. Claro, este es otro tipo de alergia que se puede presentar en la edad adulta. También está la alergia a látex o también la alergia a los antiinflamatorios, algunos esteroideos o algunos medicamentos que se pueden dar en la vida adulta, igual también la de los mariscos. Siempre se dio partidaria que uno debe ir al médico para sanar algo, para mejorar algo, pero no para estar toda la vida metida como en un tratamiento. No ese es mi pensamiento, sino ayudar a la gente a superar todo tipo de condición. En el caso de las alergias, cuando uno va al alergólogo, ya queda matriculado a que tiene que vivir en un tratamiento de por vida o usted le enseña a uno a no necesitar el medicamento. En ciertos casos, lo que se le dice al paciente es que la alergia no se va a curar, se va a mejorar. Entonces, va a poner varios escenarios. Tenemos el escenario del paciente que tenía una rinitis muy fuerte, que recibió vacunas, que mejoró. Ese paciente nunca se va a curar de la rinitis alérgica, pero va a tener síntomas muy ocasionales, al igual que un paciente con asma, con estas mismas condiciones. Va a necesitar su medicamento, pero lo va a necesitar solo muy de vez en cuando. En el caso de las alergias graves, son pacientes que necesitan, en muchos casos, adrenalina autoinyectable. Y estos pacientes ya saben, yo les enseño en la consulta a manejar las situaciones. Primero, a prevenir que se presenten este tipo de situaciones. Entonces, con eso disminuimos muchísimo el riesgo de que lo presente. Y en el caso de lo que presente, pues, este paciente también va a estar muy entrenado y va a poder utilizar este medicamento y, pues, va a estar más tranquilo para poder resolver que si no tuviera el conocimiento. Porque a los pacientes, cuando no se les hace la educación, los pacientes alérgicos no se les hace la educación, son pacientes muy ansiosos que se vienen otras enfermedades adicionales aparte de su alergia. No es que no les diga que es que tienen que vivir con eso, sino que les explico qué es, cómo lo deben manejar, y eso en muchas ocasiones les baja la ansiedad y, pues, ya saben qué situaciones se presentan y cómo manejarlas. Doctora, ahí está Adriana, que tiene una pregunta para usted. Adriana, adelante. Gracias, buenas tardes. Doctor, resulta que mi hijo tiene, hace unos cinco años, tuvo un episodio de una dermatitis muy fuerte, que empezaron como unas monedas en el cabello, se le cayó el cabello, pero llegó al punto, o sea, le habían puesto, como tratando de aliviarle, le habían puesto unas inyecciones de estos cortisonas, algo así, que lo empeoraron y se le cayó toda la piel. Lo que lo condujo fue a una septicemia porque entró una bacteria por contacto, algo que le... Gracias a Dios salió de eso, pero él vive en otra ciudad, entonces el tiempo que estuvo aquí, la dermatóloga que lo trotó, le hizo prueba de alergias y concluyó que tenía una fuerte disposición a reaccionar al cemento, a la pintura. Mi hijo se alivió, porque estamos hablando de hace cinco años, pero ocasionalmente, allá donde vive, que es Costa Rica, presenta otra vez parches, ya no en la cabeza, sino en la piel. Y en este momento está aquí en Colombia, y tiene unas, tiene como unas llagas, como si se hubiera quemado con cigarrillos en diferentes partes del cuerpo. Desafortunadamente, pues el tiempo no le da para más. Fue hoy donde un dermatólogo lo mandó a desintoxicar, pero a mí nada tristeza es que pueda empezar un tratamiento y no lo pueda continuar. Dígame usted qué es lo que puede ocasionar eso. Estuvo con una, estuvo con una parte, o sea, el susto que le da de volver a recaer. Se limpió mucho el organismo con vinagre de manzana, pero también eso, o sea, funcionó un tiempo, pero ahorita, mire que ahorita la piel tiene muchas, 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 muchas partes que parecen quemaduras con cigarrillo. ¿Qué me puede aconsejar? Bueno, lo primero, lo que me mencionas, es que hay que mirar qué tipo de dermatitis tiene, como menciona. Puede ser una dermatitis atópica, que es una piel muy seca, que con sustancias, con cremas, con jabones podría mejorar. Pero también mencionas una especie de dermatitis de contacto, por unas pruebas que escuche algo del cemento y otras. Habría que mirar qué tan relevante, es decir, si eso está relacionado con lo que está presentando su hijo. Y en el caso de la dermatitis de contacto, lo único es la evitación, una adecuada evitación, porque a veces no se hace de la manera adecuada. Y también el manejo de la dermatitis con las cremas adecuadas para que este paciente no tenga recaídas y tampoco tenga infecciones sobreagregadas en la piel. Pues, doctor Andrés Puerto, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Rosy, por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo para saber más sobre alergias. Bueno, pueden encontrarme en doctor.alergias en Instagram, ahí está el link de mi perfil para solicitar cita, y también en mi página web www.doctoralergias.co, donde pueden también solicitar cita y leer información importante sobre las alergias. ¡Gracias! ¡Gracias!